Creo que es momento de ya no perder tiempo No me interesa algo que sea pasajero Y aunque yo no soy perfecto, algo no me merezco Y mi corazón y yo listos para dar amor ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando De mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos? ¿Qué será? ¡Para ella es cruzador! ¿Dónde estará la que me dedique a unas rolas? La que se vea a mi lado y me quede a todas horas ¿Ahí dónde estarás? Que ya estoy listo para empezarte a amar Creería que es momento de encontrarte y darte un beso Entrar a otro universo Perdernos en el tiempo Y aunque yo no soy perfecto, algo bueno no me merezco Y mi corazón y yo listos para dar amor ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando De mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos? Que será la que se quede conmigo? Que serán para ella exclusivos ¿Dónde estará la que me dedique a unas rolas? Pa' que se vea a mi lado y me quiera a todas horas Ay, ¿dónde estarás? Que ya estoy listo pa' empezarte a amar